¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal, La Casa de Helen. Yo soy Helen y nos encontramos en mi cocina. Hoy les vamos a estar preparando una rica receta de unas alcapurias. Alcapurias de yautía, rellenas de carne molida. Ahora, sin más nada que decir, ¡comenzamos! Las estoy pelando con un pelador de papas, hay personas que las pelan con un cuchillo. A mí me gusta así. Las secamos, hasta que las lavamos, porque a la hora de guayarlas, nos paramos. Y seguimos pelando. Ahora, yo no voy a hacer muchas. Yo, esto es un antojito. Para las, esta cantidad para las que demos. Ya cuando hagamos las alcapurias, hasta donde des, pues se lo digo. Ustedes vieron más o menos el tamaño. Muy bien. Lo que hacemos es guayarlas. Yo le voy a estar tirando un poquito de adobo de este. Esto todo va a ser a gusto. Ya la había echado. Y sazón con color. Voy a estar echándolo un poquito. Para el colorcito. Y vamos a estar amasándola con las manitas. Manos limpias, sin prenda. Y vamos meneando. Para que quede bien amasándola. Ya aquí tenemos la carnecita molida. Ya lista. La receta de la carne molida la tenemos por ahí en uno de los videos. Si quieren buscarla y aprender a hacer una carne molida rica. Como yo la hago. Uy, es que me acerdeo. Cada quien tiene su forma de hacerla. Pero todos los días aprendemos algo nuevo. Le falta un poquito más de adobo. Vamos a estar echándole un poquito más de adobo. Para que nos quede, ¿verdad? Con este gusto. Y no nos queden sosas. Yo le voy a echar un poquito más de color. Porque a mí me gusta que queden con colorcito. Mira, se llevó un sobrecito completo. Yo lo que utilicé fueron... Tres... Yagutillas. Y... Me salió esta masa. Yo no iba a hacer mucho. Esto solamente es un antojito. Y se los comparto. Para que ustedes también puedan hacerlo en su casa. Vamos a ver cómo queda esta carta pura y los resultados. Porque esto está... Miren, miren, miren. Miren esto. Excelente. Lo siguiente es poner un sartén. Que sea caliente. ¿Ven? Ya cuando el aceite ya esté caliente. Vamos a echar las alcapurias según las vayamos haciendo. Yo les voy a ir demostrando cómo voy haciendo las alcapurias poco a poco. Así es que quedó la masa. Perfecta. Y esta es la carne morida. Está deliciosa. Así que vamos a empezar haciendo las alcapurias porque para luego estamos tarde y yo estoy loca de probarla. Un poquito húmeda, no ensapada. Siempre limpias. Cogemos la masa. La acomodamos. ¿Ven? Como una alcapurrita así. Y después la hacemos un rotito. ¿Vieron? De esta forma. ¿Ven? ¿Ven? Y luego la rellenamos con la carnecita molida. Mira, así. Y después las empiezas a arropar de ladito a ladito. Con los mismos deditos uno va, mira, haciendo la capita, vas mimeando. Y después la vas acomodando. Empiezas a sellarla. Esta es mi forma de hacerla. Yo aprendí así porque mi mamá, mira, acariciándola. Porque así fue que me enseñó mi mamá. Y para mí es una de las maneras más fáciles. Yo mojo la cuchara. Un poquito. La sacudo, que no tenga mucha agua. Para echarla. Y las echamos en aceite caliente. Y así seguimos. Hasta que las hacemos todas. Yo voy a ir haciendo de poquito a poco. Tengo que estar ahí pendiente, que no se me queme. ¿Ven? Son bien sencillas. Y así es que quedan. ¿Vieron? Bien bonitas. Siempre mojando la cuchara. Y mira qué lindas van quedando. Eso se voltea. El aceite tiene que estar bien caliente. Miren cómo van quedando. ¿Ve? Esta fue la primera que eché. ¿Veis? Según uno las va volteando. Está todavía porque esta fue la última que eché. Y está crudita. Pero ¿ves? Según uno las va echando. Ellas van las viendo. Se van cocinando. Y estos son los resultados. Ahora yo los voy a estar sacando. Ya yo preparé. Esto aquí. Es para echarla ahí. Para que recoja la grasa. Y vamos a continuar. Les enseño en unos segundos. Miren esto. Va quedando. Y ya está. Con esa masa que yo hice, de las 3 yauditas que se utilizaron, yo hice 6 alcapurrias y me quedó todavía masa. Ponle que con la masa que salió se hacen como 10 alcapurrias, fácil. ¿Sabéis qué? Entiendo que está bien. Si es una familia grande, pues sabe que tiene que guayar un poquito más. Pero... miren cómo quedó eso de bonitas. ¿Ven? Ricas, ricas de verdad. Yo aquí ya probando alcapurrias, porque imagínate, no me quería ir sin probar esto. Esto está delicioso. Unos antojitos de unas alcapurrias, unas yauditas, eso es la guaya, se agoban, un adobo, un toquecito de sazón para el color porque yo usé la yaudilla blanca. Se puede usar también la lila. Cualquiera de las dos te quedan ricas. ¿Vieron los resultados? Quedaron perfectas. Y sabe deliciosa. El gusto se lo de usted, porque es a gusto cuando usted está echando las cositas y la carne es lo que te da gusto completo. Ahora yo me despido, porque yo voy a seguir comiendo. No olviden suscribirse, si todavía no lo has hecho, dale like, activa la campanita y deje sus comentarios. Gracias, bye.